¡No me voy a vacunar! ¡No! ¡No seas tú! ¡Siguiente! ¿Ya se va a vacunar? ¡No! 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 No es posible que estés hablando que la vacuna te va a volver estéril que te van a... ¡Cállate! ¡No! Hay discusión de la población mundial ¿Cómo es posible? Te vas a dejar por el que dicen ¡Oye, Richard! ¡Yo ni siquiera! ¡Cállate! ¡Ay, señorita! ¡Vacuneme aquí! Si usted quiere aquí y si usted... ¡Ay, me vacuna! Vamos a hablarlo, tome asiento ¿Algo por tu país? ¿Segunda dosis? Sí, es mi segunda dosis ¡Aquí, púbame! ¡Sí, claro! ¡Ay, tu turno se terminó! Pero no se preocupe, que va a ser muy bien entendido, papacito ¿Cuándo me va a vacunar, señorita? ¡Ahorita va a salir! ¡No se preocupe! ¡Qué linda! ¡Por favor, váyase aquí, es la corta! ¡Arrrr! ¡Ahora! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe!